Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, que la hora es complicada. Vaya luces larnas que tenemos aquí, todos lo decimos. Así que nada, bueno pues, os voy a hablar inicialmente un resumen muy rápido de mí, que os lo voy poniendo ahí, lo mismo que ha dicho Ángel, ¿vale? Ahí solamente faltan mis dos proyectos principales, que no están puestos porque me gusta decirlos, que es que aparte de todas esas cosas, lo más importante es que soy el padre de Emma y de Enar, dos niñas encantadoras que seguramente me estén viendo por el streaming, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hablar del Servicio de Información sobre Discapacidad, un portal que ha estado financiado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales, distintos fórmulas, distintos nombres que ha tenido ese ministerio. Entonces, ahora ya no está financiado, ahora nuestra financiación ha bajado muchísimo y nosotros lo teníamos hecho en .NET y resulta que, claro, nos vemos con una bajada de presupuesto brutal, debemos estar ahora como al 20% del presupuesto que tuvimos en los años buenos y, claro, ¿cómo resolvemos todo esto? ¿Lo cerramos? Pues no, porque para eso tenemos WordPress, ¿no? Que nos ayuda muchísimo a optimizar todo nuestro esfuerzo, los recursos informáticos, podemos mejorar un montón y vamos a conseguir una consecución de objetivos mejor que haciéndolo en .NET, gastándonos menos dinero y gastándonos el dinero que tenemos en expertos en discapacidad, ¿vale? Por eso pongo más especialistas en discapacidad y menos informáticos. ¿Os imagináis un diario deportivo? ¿Qué debe tener más, periodistas o informáticos? Me imagino que tendrán más periodistas, ¿vale? Porque es un diario. Pues nosotros ahora vamos ahora en esta línea. Antes estábamos casi a la par. Teníamos casi igual de informáticos que de expertos en discapacidad. Entonces, eso no termina de cuadrar, ¿vale? ¿Por qué emigramos a WordPress? Sostenibilidad, modernización, optimizar recursos. A ver, sale más barato, es más bonito. Casi cualquier cosa nueva que sale, en WordPress la tienes al día siguiente. Sale un slider, salen unos iconos, salen unos efectos con unas sombras, con la plantilla que utilices, Divi. Divi está constantemente sacando efectos nuevos. Lo tienes ahí disponible en vez de tener que hacer horas y horas de desarrollo CSS, Javascript, etcétera, ¿vale? Copias de seguridad de los informáticos. Esto yo siempre se lo digo a mis clientes, ¿vale? Tenemos que tener copias de seguridad de un informático. Tú tienes un desarrollo a medida que te lo hace un informático o dos informáticos. Ese informático le toca, prefiero pensar cosas buenas, le toca la quiniela y se va a las Bahamas y ya no quiere trabajar más de informático. Aunque los informáticos nos gusta tanto nuestro trabajo que seguiríamos trabajando, ¿vale? Por ocio, con un montón de dinero de la quiniela, pero seguiríamos trabajando. Entonces, bueno, a lo que voy, tenemos que tener copias de seguridad de los informáticos para que si una persona deja de estar con nosotros, que pueda entrar a otra persona y continuar. Cuando el código está desarrollado a medida, todos sabemos que es complicado tirar para adelante de ello. Pues que eso con WordPress lo conseguimos hacer muy bien. Podemos tener colaboradores de una manera súper sencilla. Aquí tenemos la comunidad. Esto es lo mejor que tiene WordPress. Y aquí hay gente que te puede ayudar a tirar para adelante de ciertas partes. Es muy fácil encontrar gente que te eche una mano, que pueda colaborar en tu proyecto, ¿vale? Os voy a contar un poco rápido qué tipo de información manejamos en el Servicio de Información sobre Discapacidad. Ahí los tengo puestas en las burbujitas. Noticias, fuentes documentales, leyes, cursos, recursos de Internet y centros y servicios y muchas más cosas, ¿vale? Todo en discapacidad. O sea, noticias, pues es como si fuera una especie de periódico de discapacidad. Fuentes documentales, libros, tesis, documentación, muy orientado a la investigación de discapacidad. Cursos, pues toda la formación, congresos que hay del mundo de la discapacidad. Leyes, la legislación que va saliendo, que protege a las personas con discapacidad y defiende sus derechos. Recursos en Internet, páginas web, apps. Cada vez hay más apps para el mundo de la discapacidad. Me viene a la mente ahora Aspace Salamanca. Hacen un trabajo brutal con personas con parálisis cerebral. Hacen un trabajo muy fuerte aplicando las nuevas tecnologías, tablets, para mejorar la calidad de vida de esas personas. La tecnología nos puede ayudar en muchísimos ámbitos, ¿vale? Y ese es uno de ellos. No podía pasar esta diapositiva sin hablaros de ellos, ¿vale? Y dentro del SID hay una cosa que manejamos mucho, que me lo pongo en rojo para que no se me olvide, los PDFs. Los PDFs, dentro de unas diapositivas, llegaremos a un plugin que descubrimos, que nos hace la vida muy fácil. Porque tenemos una base de datos, me parece que son como 3.000 documentos PDFs disponibles, que lo llamamos biblioteca digital. Si entráis, id.usal.es, esa es la versión antigua, pincháis en biblioteca digital, ahí tenéis el acceso a todos esos PDFs. Bueno, pues me voy a dejar una pequeña incógnita porque nos emociona tanto esa parte. Y luego, tenemos algunos elementos comunes que os pongo ahí en la parte derecha de la diapositiva, que es que una noticia, por ejemplo, tiene un área, ¿vale? Pero una fuente documental también tiene un área, tiene un ámbito. Un ámbito es, por ejemplo, Salamanca. Claro, tenemos una noticia que ha ocurrido una cosa en Salamanca, ¿vale? Entonces, el ámbito de esa noticia es Salamanca. Pero resulta que se hace una tesis que se presenta en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. El ámbito también es Salamanca. Entonces, ya tenemos dos tipos muy diferentes de elemento que tienen algo en común. Esto suena a taxonomía, ¿vale? O sea, algo muy WordPress. Entonces, nos permite cosas muy diferentes, mezclarlas entre sí y que funcionen bien, ¿vale? ¿Qué buscamos para mostrar la información? Accesibilidad, usabilidad, sencillez para el usuario. Es muy importante. A nosotros nos visita desde público general, personas con discapacidad, profesionales del mundo de la discapacidad. Ahora estamos trabajando mucho en lectura fácil, ¿vale? En trabajar textos con lectura fácil. La lectura fácil es escribir contenido para que cualquier persona lo pueda entender, ¿vale? Contenido sencillo. Tenga o no discapacidad, lo va a entender mejor, ¿vale? Nosotros muchas veces tenemos un contenido muy grande, explicado, muy largo, y de repente tenemos una zona donde está la lectura fácil. Pues os digo que el 90% nos leemos lo de lectura fácil. Fijaros cuando entráis en un sitio, hay unas escaleras y una rampa. Fijaros como tengamos o no discapacidad, casi todos tiramos a ir por la rampa, ¿vale? Pues con esto pasa un poco igual. Al final, la lectura fácil es algo sencillo de entender y que te saca lo más importante, ¿vale? Lo que nosotros necesitamos también es mostrar los contenidos atractivos. Hay portales de venta online para personas con discapacidad que funcionan súper bien. No quiero decir la marca del supermercado, pero es uno de los supermercados que se puede comprar online. Entonces, vosotros veréis cuál puede ser. La tienda online es horrible, pero desde el punto de vista de accesibilidad, chapó, ¿vale? Pues bueno, pero no está reñido una cosa con otra. Entonces, nosotros queremos hacer algo bonito y accesible, ¿vale? Necesitamos relacionar fácilmente contenidos y necesitamos poder hacer recopilación de cosas de una manera rápida, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos hasta ahora? Pues teníamos un programa de Windows instalado en cada ordenador. Esto lo cuenta así como haciéndome el aburrido porque es que es un aburrimiento en comparación a la parte de WordPress que la gente está encantada. Un programa de Windows que tenías que instalar cada vez que modificábamos algo. Teníamos que sacar una actualización, la teníamos que mandar a todos, subir la versión para que les avisara porque si utilizaban la versión vieja ya nos daba problemas. Bueno, rollos. Luego teníamos un programa en .NET, un servidor en .NET donde se mostraba la información, atacaba la base de datos MySQL desde C Sharp. Cada vez que había que hacer un cambio, había que abrir el proyecto, había que modificar en mil sitios, compilarlo, subirlo, tardaba un montón, ¿vale? El buscador estaba hecho a mano. A ver, si en Google hay no sé cuántas personas ahora trabajando en el buscador, en Amazon no sé cuántas personas ahora, en el servicio de información sobre discapacidad, en el mejor de los casos éramos dos y en el peor de los casos, como es ahora, uno. Imaginaos haciendo un buscador de un portal de 150.000 recursos aquí, a una persona. No iba a quedar bien, ¿vale? Las recopilaciones de contenidos, lo mismo. Nosotros llegábamos y decíamos, bueno, vamos a sacar un dosier de calidad de vida de personas mayores. Por ejemplo, pues claro, teníamos que sacar información, noticias, tesis, un montón de recopilación de un montón de sitios, de distintas tablas de la base de datos. Entonces, lo que nos ocurría es que nos encontrábamos con que la teníamos que hacer desde la parte de informática. Esto es como una empresa cuando el departamento de marketing dice que hay que hacer una cosa y resulta que el departamento de informática está desbordado y tarda un montón en aplicarlo. Cuando quiere aplicar lo que los de marketing le han dicho, resulta que ya no tiene vigor esa oferta. Quien va a hacer el Black Friday y se les ha pasado el día del Black Friday, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos pasaba un poco igual. Los expertos en discapacidad nos decían, bueno, hay que hacer esta recopilación. Igual tardábamos un montón en hacerlo, ¿vale? Pues eso con WordPress vamos a evitarlo, ¿vale? Lo vamos a hacer de otra manera. Y después de todo, ¿cómo lo haríais vosotros? Yo aquí me tenía la bromilla de decir, ¿cómo lo haríais? ¿Con Drupal? ¿Con Joomla? Pues no, hombre, con WordPress. Que para eso estamos aquí, ¿vale? Como ya llevo hablando de WordPress un rato. Entonces, comparativa antes y después. Ahora me estoy acelerando un poco porque es que quiero pasar bien por los plugins, ¿vale? Que es un poco, os quiero contar los plugins que hemos utilizado para que vayáis, si hacéis una cosa similar, para que vayáis directamente a esos ejemplos. Las tablas se convirtieron en Custom Post Types. Los campos se convirtieron, los campos de las tablas se convirtieron en campos personalizados. Pongo Advanced Custom Fields porque hemos utilizado el Advanced Custom Fields. Para los elementos comunes entre los diferentes tipos, utilizamos taxonomías, ¿vale? Que es lo que ya os había comentado antes, ¿vale? Mostramos recopilaciones de contenidos mediante shortcodes y vistas en horas. O sea, en vez de horas y horas de programación, lo hacemos en un momento, ¿vale? Nosotros antes tardábamos mucho en hacer las cosas, ahora podemos hacer una vista muy rápido. Y lo mejor de todo, a veces la vista no la hacemos desde informática, ¿vale? Entonces, aquí os tengo puesto cómo éramos antes. Éramos muchos informáticos, especialistas, o sea, muchas horas de informática, menos horas de especialistas en discapacidad. Y el modelo que tenemos ahora, bueno, realmente, ahora tenemos una mezcla de los dos, porque todavía mantenemos los dos portales juntos, ¿vale? Pero la idea es que lo principal sean los especialistas en discapacidad. Y pongo más WordPress. Y luego los informáticos. ¿Por qué pongo más WordPress? Pues porque han tenido que aprender WordPress. Ahora mismo el equipo está formado, además de por mí, dos personas en la parte técnica. Dos personas, una experta en documentación y otro experto en comunicación. Los dos partían sin conocimientos del mundo WordPress. Entonces, han tenido que aprender WordPress. Claro, si os digo que el departamento de informática estábamos a tope de trabajo y con pocas horas y demás, encima les tengo que enseñar. No, pues esta es otra de las cosas buenas que tiene el mundo WordPress. Boluda.com, dos suscripciones y han aprendido solos, están aprendiendo solos, ¿vale? Entonces, en ese sentido hay un montón de formación económica, de calidad, que aprendes un montón de cosas. Y eso no lo podíamos hacer con un desarrollo a medida, que todo pasaba por la parte de informática, ¿vale? Entonces, los plugins que hemos utilizado, vamos a ver. Ahí os pongo. Plugins generales. WP, ADD, Custom, CSS. Eso es un poco manía mía porque a mí ese plugin es muy sencillo y me gusta mucho. Cualquier plantilla, cualquier constructor visual que uséis os permite añadir contenido CSS. Dashboard, Notepad. A mí me gusta dejarles notas a mis compañeros en el backend de WordPress. Pues a lo mejor un shortcode que tienen que utilizar, un código de un color y se lo pongo con ese. Son muy sencillitos. Y code snippets. El code snippets me interesa mucho porque es un plugin. Cuando tenemos que hacer, mostrar ciertas cosas metiendo código PHP, por ejemplo, cuando hacemos el single del tipo de contenido, que sea de un libro, por ejemplo, y hay que mostrar un icono, pues a lo mejor con un librito y el número de páginas que tiene, o el ISBN, tiramos de trocitos de código. A mí personalmente me gusta utilizar ese. Luego ya vemos dónde lo llevamos. Si lo empaquetamos en un plugin o lo metemos en el function PHP. Eso no lo hago nunca. Pero lo que sí que hago es los voy dejando en el code snippets y luego al final lo acabo empaquetando en un plugin propio. Los tipos de contenidos los hemos hecho, como os podéis imaginar, con custom post type y UI, que nos permite dar de alta un libro y ese contenido, igual que veis cuando tenéis una entrada, añadir entrada, cuando instaléis WooCommerce, tenéis productos, añadir producto, pues en el momento con este plugin te permite dar de alta cualquier contenido que tú quieras, le pones el nombre libro y te permite añadir libros. De por sí, no vale eso para nada sin lo que tenéis ahí, Advanced Custom Fields. Yo doy de alta un libro, muy bien, pero además de dar de alta un libro, lo que tengo que hacer es, tendré que dar de alta los campos personalizados de ese libro. Entonces, pues el autor, el número de páginas, el ISBN, si quiero poner un enlace a comprarlo. Entonces, y aquí es donde vengo a decir alguna dificultad de las que hemos tenido para que no caigáis en las mismas. En algunos casos teníamos más de 30 campos personalizados por cada contenido. Entonces, nos fallaba el servidor, nos daba error de PHP porque nos pasábamos de la memoria, con lo cual tenemos que tener, me parece que lo tenemos en 512 megas. O sea, tenemos que darle niveles de memoria bastante altos, porque si no nos va a dar error y tenemos que ir a depurarlo. ¿Vale? Para importar, WP All Import. Este plugin tiene una relación de amor-odio con él, porque es un plugin maravilloso. Sin él no sé qué hubiéramos hecho, pero la parte de odio es, no sé qué pasa, hace casi un año que no se actualiza. Entonces, me da miedo, ¿vale? Porque cuando un plugin lleva mucho tiempo sin actualizarse, es una cosa que me mosquea un poco, ¿vale? Es muy lento importando, pero es que es lo que hay, con lo cual es algo que al final nos conformábamos. Y hay una dificultad, dos, pero es un poco por el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Claro, cuando tienes un portal de tantos contenidos, no puedes de repente esos contenidos pasarlos todos del tirón y hoy acabo con la versión .NET, mañana empiezo con el WordPress. Eso es imposible. Tenemos que convivir con las dos, ir pasando cosas. ¿Cómo lo sincronizamos? ¿Vale? Tened especial cuidado cuando paséis contenidos de un sitio a otro, si se siguen modificando contenidos en el origen, que en el destino, luego se sincronicen bien. WP All Import te permite definir un campo para que sepa que ese contenido en origen es ese contenido en destino. Entonces, a través de ese campo te lo va a comparar. Le va a dar más lentitud al asunto, pero cuando termines de pasar la página, podrás volver a ejecutar el script de sincronización con mucha paciencia y te actualizará los contenidos que tienes. ¿Vale? ¿Cómo hemos hecho las búsquedas? Bueno, esto es la leche, Facet WP. Esto fue también un descubrimiento de Miguel Ángel Terrón, del equipo de boluda.com, que, claro, como nos apuntamos a los cursos, pues le pusimos una pregunta, oye, queremos hacer un buscador tipo Amazon, donde muestres los contenidos y un filtro a un lado. ¿Vale? Y resulta que nos recomendó este plugin, que encima ellos tienen un curso donde lo explican. ¿Vale? Pues resulta que tú puedes hacer un buscador, tú puedes llegar y decir, bueno, ahora quiero saber las noticias de autismo, porque hace poco ha sido el día del autismo, entonces quiero saber las noticias de autismo y quiero hacer una recopilación de ello. Y además quiero permitir búsqueda, quiero permitir buscar por provincia, por tipo de contenido, etcétera. Bueno, pues con Facet WP, sin una sola línea de código, y ahí volvemos a la pirámide donde los informáticos cobraban menos importancia, sin una sola línea de código nos hemos encontrado en que yo puedo mostrar una recopilación de contenidos y podemos poner unos filtros de búsqueda. ¿Vale? La principal dificultad es la indexación, que suele ir lenta, ¿vale? Porque son muchos contenidos, ¿de acuerdo? Pero aún así ha funcionado bastante bien. Relevancy, otra vez PDF en rojo, porque aquí viene la emoción total. Relevancy en su versión Pro, bueno, nosotros hemos tenido que utilizar Relevancy porque el WordPress por defecto, te busca, me parece que es en el título, en el excerpt y en el contenido de la entrada. Pero no busca los campos personalizados, claro, mal vamos. Si yo quiero que me busque, yo tengo un libro de calidad de vida de personas con discapacidad y quiero buscar el autor de ese libro, Miguel Ángel Verdugo, el director de este servicio, quiero buscar y resulta que no me lo va a encontrar. Yo pongo el buscador, Miguel Ángel Verdugo no va a salir, no va a salir nada, ¿vale? Pues tiene que salir porque tiene que buscar en todos los custom fields, ¿vale? Pero claro, lo emocionante es que el Relevancy busca dentro de Indexa documentos de los medios. Entonces, claro, os podéis imaginar con la base de datos documentos que tenemos de la biblioteca digital que os hablaba al principio, imaginaros lo importante que para nosotros es que alguien escriba algo, que ese algo esté dentro de uno de esos documentos y que nos aparezcan los resultados de búsqueda, ¿vale? Eso es una grandísima ganancia, no me quiero ni imaginar cómo lo hubiéramos tenido que hacer en .NET. Content View Pro, este la verdad es que ya casi no lo usamos, pero por nostalgia no lo quería quitar. El Content View Pro me permite hacer una búsqueda ya preconfigurada y mostrar esos resultados, pero claro, lo absorbe el Facet WP porque el Facet WP hace lo mismo y además en un lado le pongo el buscador, ¿vale? Entonces, es mucho más interesante, ¿vale? ¿Qué hemos utilizado para mensajería? Porque hoy por hoy hay que hacer email marketing. En nuestro caso, nuestra idea no es ganar dinero, pero nuestra idea es dar difusión a personas con discapacidad y profesionales del mundo de la discapacidad, información sobre discapacidad, ¿vale? Entonces, utilizamos MailPoet. MailPoet me encanta porque tiene hasta 2.000 es gratis, con lo cual lo puedes probar, requete probar y superprobar. Y luego nosotros lo que estamos haciendo es que para los distintos tipos de contenidos creamos una lista diferente. Entonces, a lo mejor tú eres un abogado especialista en temas de discapacidad y te interesan las leyes de discapacidad. Te suscribes solamente a eso. Además, puedes elegir si te quieres suscribir, si lo quieres recibir todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, ¿vale? Nosotros tenemos una notificación que se llama un boletín, que se llama boletín digital del SIF, que lo mandamos una vez al mes, pero es totalmente manual. Nosotros lo alimentamos. Bueno, la idea de esto es que todo lo que entre tú puedas estar suscrito, ¿vale? Y él se encarga de mandarlo. Por las noches, a la hora que tú lo programes, lo envía, ¿vale? Funciona superbién. Luego hemos utilizado SendinBlue para los correos electrónicos que tiene que mandar el sistema, ¿vale? Para todo tema de evitar que nos rebotasen correos electrónicos, por el tema del correo electrónico transaccional, saber qué correos hemos enviado, porque permitimos también que la gente se registre y acceda a un área privada donde tiene contenidos específicos en función a su perfil, ¿vale? Entonces, necesitamos saber que el correo electrónico que recibe, que de verdad lo recibe, que no acaba en el spam. Tienes un hotmail, pues muchas veces acaba en el spam. Bueno, pues con SendinBlue funciona superbién, ¿vale? Además, cuando manda muchos correos, los va encolando poquito a poco y demás. Y el post SMTP mailer email log, pues simplemente para configurar la salida de los correos electrónicos. Para la membresía, hemos utilizado User Role Editor, un plugin más de membresía. Lo que nos gusta es que es gratis y como vamos a ajustar el presupuesto al límite, pues es un plugin gratis que funciona muy bien. Y luego, perdón, lo que se estaba hablando era de Ultimate Member, ¿vale? Que me permite crear esa membresía. El User Role Editor lo que nos permite es dar de alta distintos tipos de roles. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos dos roles muy claros, que es profesional de la discapacidad y persona con discapacidad. Entonces, en función a su rol, va a acceder a diferentes cosas y eso hará que en su zona acceda, por ejemplo, una persona con discapacidad, accederá más a documentos en lectura fácil y un profesional de la discapacidad probablemente acceda más a temas de investigación, a tesis y demás, ¿vale? Los formularios de contacto no es porque estén ahí afuera, pero usamos Gravity Forms y es fantástico porque tienes formularios de contacto y a la vez tienes una base de datos, ¿vale? Entonces, tiene unas funcionalidades exageradas. Ahí he puesto Stripe, PayPal, nosotros no cobramos por nada, entonces no lo utilizamos, pero lo utilizo con clientes míos y a la hora de montar una pequeña pasarela de pago es muy rápido hacerlo, ¿vale? Cuestionarios y que hacemos encuestas para saber satisfacción, intereses de la gente y eso se puede montar muy bien. Y lo bueno es que eso te genera una base de datos con ellos, ¿vale? Con estos, por ejemplo, permitimos que un centro del mundo de la discapacidad nos envíe información que quieren publicar, ¿vale? O nos actualicen información que nosotros, nosotros tenemos una base de datos de centros y servicios de discapacidad, pues con este sistema también permitimos, estando autentificados, que nos manden las modificaciones de su centro o si quieren publicar alguna cosa, ¿vale? Conclusiones. El paso de WordPress ha sido una fantástica decisión, claro que os voy a decir, pero es verdad, ¿eh? ¿Me creéis? Elegid un buen alojamiento, ¿vale? Si dudáis, elegid SiteGround. Hace poco me pasó con un cliente que nos habían en otro proveedor de hosting, nos habían fastidiado un WordPress, no se lo llevaba yo, yo le llevaba otra cosa y claro, él me llama todo a agobiar, un WordPress que se había montado él, lo había hecho todo él, yo se lo limpié, pero no me terminaba de dar confianza porque seguían pasando cosas extrañas. Después de la charla de Néstor ahora entiendo por qué siguen pasando cosas extrañas. Entonces, lo pasamos a SiteGround y abrimos un ticket de soporte, pues arreglado. Vale, era una tontería, nos habían colado una línea de código en un sitio extraño, la gente de SiteGround en menos de 24 horas lo hizo, así que de lujo. Los plugins esenciales deben ser por desarrolladores solventes. Si os ponéis a buscar un plugin para hacer buscadores, os encontraréis con otro que es de pago, que no os voy a decir el nombre, pero si lo buscáis lo encontráis. Bueno, pues ese no saca nada de mejoras. Y me da muy poca confianza. Entonces, cuando un plugin sea muy, muy importante en vuestro proyecto web, que sea de alguien que sepas que va a continuar, que va a seguir sacando actualizaciones, que no nos veamos en ese caso de tener plugins con un montonazo de tiempo sin actualizar. Si los tenemos de pago, además vamos a tener soporte, que eso es muy bueno. Tenemos que dotar de buenos recursos, CPU, límites de tiempo altos, límites de memoria altos, sobre todo en los temas de importación y exportación. Y eso me recuerda al WP All Import por algún motivo a día de hoy, cuando está activado, va lentísima la web. Me imagino que el motivo es que no lo actualizan. Entonces, cuando hagáis el trabajo, a día de hoy, si no lo actualizan con WP All Import, hacéis el trabajo, desactiváis el plugin y cuando tengáis que volver a importar, volvéis a activar el plugin, hacéis el trabajo y lo vais a desactivar. ¿Vale? Y la comunidad es la herramienta más potente de WordPress. Yo estuve el año pasado aquí como asistente y dije, yo el año que viene tengo que ir a contarles algo. Porque todo el contacto que yo he seguido manteniendo con gente vía Twitter durante el año hace que sepas que hay gente que te puede apoyar en proyectos, que puedes aprender un montón de cosas de ellos y que te queden más ganas de venir al año siguiente. ¿Vale? Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Damaso, te voy a hacer yo la primera pregunta y que dice alguna pregunta, voy a aprovechar. Perfecto, perfecto. ¿Cuántas personas estáis haciendo el traspaso desde ASP.NET a WordPress? ¿Cuándo empezasteis? ¿Estáis por la mitad? Sí. ¿Qué tiempo previsto teníais inicialmente pensado y cuánto calculáis que va a ser el tiempo final? Muy brevemente. Pues vamos a ver, personas, lo que es técnicamente en informática pasando las cosas de un sitio a otro, una. ¿Vale? Luego después están mis compañeros que son los que han estado aprendiendo a base de los cursos y las páginas, las landing page, eso sí que es genial que lo están haciendo ellos. Entonces, claro, yo ahora me emociono de ver este modelo funciona. Porque dices, es que si no lo hubiera tenido que hacer todo yo. Entonces, todo requiere ser una persona y un cuello de botella enorme. En este caso, todo lo que son landing page lo hacen ellos y ahora mismo yo me estoy dedicando a temas de indexación y de importación. La verdad es que el plazo se ha alargado bastante, pero ha tenido gran parte de culpa el WP o el import. Y luego el otro plugin, que no quiero decir cuál es, de indexación. Que tú ponías a indexar, por eso os insisto mucho que no le di muchas vueltas, facet WP. Poníamos a indexar cosas y a lo mejor metías 20.000 registros, 20.000 noticias. Noticias tenemos casi 50.000, me parece. Metías 20.000 noticias, el ritmo empezaba bien, venías al día siguiente y había importado 200. Y además, durante ese tiempo la web estaba parada. Entonces, como teníamos que seguir haciéndole otras cosas, pues era imposible. Todo esto sobre un servidor con 32 gigas de RAM, no sé cuántos cores de procesador, servidor dedicado. O sea, una máquina de verdad, ¿vale? Y aún así iba lentísimo. Entonces, nosotros esperamos que más o menos a principios del verano esté todo ya pasado. Porque ahora con el facet WP ha cambiado mucho el tema y vamos en buen ritmo. Hola, damas. Hola, ha estado muy bien. Creo que estabas interesado en el WP o el import. Sí. No, básicamente es que tengo ahora mismo un cliente que es básicamente el mismo problema, el mismo caso. A lo mejor no con tantas entradas, pero muy parecido. Entonces, en mi caso, el cliente pide que pueda buscar dentro los PDFs que se indexan. Eso a nivel de coste de servidores es brutal. O sea, no lo puedes pedir que busque una palabra en a lo mejor 10.000 PDFs que hay. Tú has dicho que Relevancy funciona bien en ese aspecto. Cuéntame un poquito más. Que da la funcionalidad. Da la funcional. Pero todavía no hemos llegado a importarlos todos. Funciona, sobre pocos, funciona de lujo. Claro, es que ese es el problema. Lo que, escríbeme para tener tu contacto y cuando acabemos dentro de mes y medio, dos meses de tenerlos todos, te lo cuento. Porque después, después de la experiencia del otro plugin que luego en privado te digo cuál es, de indexación, de decir al equipo, mañana esto lo tenemos. Y llegar mañana y no lo teníamos. Porque claro, tú lo ves avanzar y va muy bien. Pero algo le pasará a ese plugin que no funciona bien. Sí, estoy en la misma. Tengo que importar 150.000 noticias de un portal en PHP a WordPress y claro, me pasa eso. O sea, puedo importar, empieza muy bien, a lo mejor llega 100, 200, 500. Pum, se clava y de una en una a lo mejor. Claro, nosotros nos empezó a funcionar mucho mejor el WP o el import. Cuando estás en la parte de configuración de la importación hay un testillo que te dice, ¿tienes algún problema? Pinchas, te lleva una página y te dice trucos como, me parece que es que vaya de una en una. Sí, 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 eso está probado. Por eso, porque nosotros sin eso se paraba enseguida. Horrible, sí. Y ahora por lo menos hemos conseguido que los metiera. Muy despacio, pero los metí. Muchas gracias, hablamos ahora. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Me ha gustado su charla. Gracias. Estaba muy bien, has explicado muy bien unas cosas, pero me ha dejado una pequeña duda. Tú tienes la, esto es para poder mostrarlo a otras personas con discapacidad, me imagino, ¿no? Y todo la búsqueda lo hacen a través del buscador de Google, otro tipo de esto. Me imagino que en ASP.net lo habéis hecho con algún tipo de, digamos, herramientas SEO propias, ¿vale? Pero, ¿habéis utilizado algo para WordPress? O sea, ¿habéis utilizado algún plugin para el SEO? No, para eso. ¿En ese aspecto? Para eso. O no tenéis ahora el interés del SEO o más adelante queréis tenerlo. Lo tuvimos en su momento el interés del SEO y el tema es el siguiente. Dentro de esos 200 listas de cosas que me parece que era Pablo el que nos comentaba antes, nosotros tenemos una que debe de pesar mucho, que es la red en la que estamos, que estamos en la red IBIS. Entonces, nosotros hemos comprobado que las universidades españolas están en esa red, casi cualquier cosa que pongas, si le haces a la web, bueno, la web de la USAL ahora está en otro sitio, pero, bueno, casi cualquier cosa que pusieras indexaba impresionante, ¿vale? Y intuimos que tiene que ver con eso. Sí que es verdad que cuando lo hemos tenido, o sea, bueno, está instalado el Yoaseo, ¿vale? Pero cuando hemos tenido en .NET lo hacíamos todo bastante a mano, pero tampoco pensábamos mucho en eso. Y ahora casi menos, porque los pocos recursos que tenemos los intentamos poner a favor de las personas con discapacidad. Preferimos ponerle una descripción a una imagen para que si entra una persona con discapacidad visual pueda escuchar con el lector de pantalla la descripción de esa imagen a poner SEO. ¿Qué pasa? Que al final, también hemos comprobado una cosa. Cuando haces una web pensando en accesibilidad, sin darte cuenta, Google la coge que da gusto, ¿vale? Entonces, es uno de los beneficios del diseño universal, ¿vale? Que es lo que os contaba antes de lo de la rampa. Entonces, una rampa y unas escaleras, probad un día cuando estéis aburridos esperando a alguien y contáis el número de personas que pasa por uno o por otro. Última pregunta para Adamasso, por favor. Ahí arriba. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Has comentado el tema de la accesibilidad. Me sorprende que no mencionáis ningún plugin específico de accesibilidad, de lectura de código, de que una persona con visión limitada pueda leer correctamente la web, ampliación del texto. Entonces, definición de plantillas, porque entiendo que todo esto tiene que ser muy delicado a la hora de construir la web. Entonces, ¿qué recursos de WordPress habéis utilizado para trabajar estos aspectos? Pues todavía ninguno. Porque lo que hacemos es que a la hora de alimentar, de poner la información, lo ponemos lo mejor escrita posible. A la hora de utilizar elementos semánticos, pues tipo elementos H1, H2, hacerlo con coherencia. Entonces, hay muchas cosas de base. El constructor visual que hemos utilizado de base ha funcionado bastante bien. Y claro, como las personas que meten las cosas no cometen los errores, que sí comete la gente que alimenta información sin controlar de accesibilidad, pues ahí ya hemos mejorado haciendo bien las cosas desde la base. Entonces, plugins hay pocos. El tema es que vamos paso a paso y ese va a ser de los últimos pasos que demos, porque los contenidos sabemos que en sí son accesibles. Todo el código que va a venir, que está viniendo de la página de .NET al WordPress, todo ese HTML, el detalle de todas las noticias está bien. Por ejemplo, no utilizamos un H3 y luego más abajo un H2. Las páginas tienen su jerarquía correcta, porque lo tenemos bien validado. Incluso los documentos PDF los tenemos bien validados. Entonces, ahí todavía no hemos trabajado a tope con ello. Te digo lo mismo que al compañero. Si me dejas tu contacto, te escribiremos cuál ha sido nuestra experiencia con ello. Damaso, una pregunta. ¿Estás en el Happiness Bar? Sí. ¿Ahora? Creo que dentro de media hora. Dentro de media hora, después del café. Pues cualquier pregunta posterior, después del café, se la hacemos a Damaso y un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias.